Bienvenidos a un nuevo video, somos Sergio, Maru y junto a Drago estamos viajando en nuestra Trafi hace más de tres años y hoy estamos aquí en Uruguay. Sí, en el video anterior te mostramos que queríamos llegar hasta Iguá y decidimos dormir en este lugar para que no nos agarre la noche. En este lugar encontramos dos carteles, uno dice Quebrada del Yerbal y el otro Tierra de Amor. Uno es 1.5 kilómetros y otro a 2 kilómetros. Nuestra idea de hoy era levantarnos bien tempranito, dejar la camioneta estacionada en la sombra con Drago, las ventanas abiertas como debe ser y nosotros caminar esos kilómetros porque Drago no los iba a caminar. Pero ayer en la noche pasó algo súper, súper extraño. A cada paso que doy veo el mundo aparecer, armonioso atardecer que hace mis sombras crecer, el viento me acarició y el mar mañando mis pies. Y una mirada de gente inesperada de manos que me ayudan al pasar y esos paisajes que van llenando el alma que nunca vas a olvidar. Siempre quise conocer, soñé con la libertad, cambié mi forma de ver, cambié mi forma de estar. Pasó algo súper extraño. Nosotros estábamos estacionados acá en este lugar y vino un auto y nos dijo que esto es privado. Entonces yo dije, ay, mira, le digo, menos mal que me decís. Igual con toda la buena onda, ¿eh? Le digo, menos mal que me decís porque mañana íbamos a hacer este sendero y este sendero. Y me dice, no, solamente lo hace gente que conoce a alguien de acá adentro. Porque este lugar es privado. Son comunidades y personas que viven acá y no se permite la entrada de nadie más. De hecho, nosotros habíamos pedido permiso. No pedido permiso, sino que surgió la idea de decir, como íbamos a hacer el sendero, de dormir ahí dentro para estar alejados de la ruta. Y ni siquiera se puede hacer eso. Y es lo que yo le digo que me llamó la atención. Digo, ¿para qué nos tientan con carteles si no se puede hacer? Sí, terrible, porque parece como un sendero y la verdad que no, nada que ver, nada que ver. Y encima adentro también hay indicaciones para la gente que maneja. Entonces me pareció así como si es privado porque tiene, pero bueno, no importa. Sí, no, no se entiende ahí muy bien. Esto igual había caído de casualidad, no era algo que estaba en nuestros planes, así que nuestro plan va a ser entonces seguir ruta. Bueno, veníamos bien. Y de repente, otra vez el tema eléctrico, como que se soltó algo de la batería y estaba marcando cualquier cosa a los relojes. Ahí Sergio lo acomodó y no hay forma, nunca le podemos agarrar la mano a eso. Bueno, seguimos, no falta mucho igual para llegar, así que confiemos. Bueno, gente, llegamos al final, estamos en Aigua. Llegamos ayer y encontramos un hermoso lugar en donde pasar la noche, pero no pudimos grabar nada porque hoy bien temprano nos despertamos y tuvimos que venir volando al veterinario con Drago. Me la agarró una otitis a Drago y lo veníamos tratando, dándole su medicación. Y nada, de la noche a día, la verdad que es tanto que se raja, se raja, se raja, se infectó la herida, o sea, se lastimó y se infectó la herida. Y por ese motivo también lo traemos al veterinario, para ver qué se le puede, es un antibiótico, algo más. Bueno, y justo llegamos, la Vete se fue a llevar un pedido, justo cuando llegamos nosotros, así que nada, vamos a esperar a dos cuadras. Bueno, acabamos de salir la veterinaria, ya le hizo una pequeña limpieza a Drago. Y tenemos más cosas para el Botequim. Estos dos y este, este gordo. Ese chiquito, ¿qué sería? Este es unas nuevas, o sea, porque miren, nosotros teníamos su gotita, que no está mal, nos dijo, pero no tiene los mismos antibióticos que esta. O sea, esta tiene uno de los que tiene esta, que tiene tres, así que una nueva gotita. Esta no está mal, pero me dice, ¿te queda poco? Me dice, déjala esta. Después tenemos un shampoo antiséptico, es un shampoo con clorexidina, porque él al rascarse se lastimó esta zona del cachete. El cachete, sí. Entonces, todos los días a la mañana, bien tempranito, le tengo que lavar bien profundo, que le llega la piel, porque es más, le recortaron el pelito, que le llega la piel. Así que lo van a estar viendo en estos días, todos los días a la mañana. Y después de que... Ay, ¿sabes qué? Le tengo que preguntar si este spray, tenemos que esperar a que se seque, o se le puede poner húmedo. Bueno, no grabamos adentro de la veterinaria, porque yo estaba media chillando, porque me trae un montón de recuerdos horribles, y no pude grabar. La verdad que fue una boludez, pero bueno, vieron que una boludez cuando uno está mal puede ser gravísimo. Dijo que, sí, esperar que se seque un poquito, que se airee un poco, y después de aplicarlo. Pero lo que le puso ella hoy, ese color verde, que si lo tiene durante todos los días, que no hace falta aplicar. Ah, bueno. Ahora si vemos que se le está yendo y eso, sí le aplica. Bueno, ahora lo van a ver, a Drago tiene el cachete verde. Bueno, vamos a trabajar, que tenemos que volver a juntar la tita, porque ya gastamos todo en draguito. ¿Cuánto nos salió? Mil seis, mil ochocientos pesos, uruguayos. Sí, casi cincuenta dólares. Cincuenta dólares. Eso verde es el spray que le echó la veterinaria. Bueno, estábamos acá, justo debatiendo con Maru, Maru estaba preparando el mate, y estamos viendo con qué lo compartíamos el mate. Y justo llega una parejita, seguidores en Facebook, y nos trajo las cositas dulces para tomar el mate. Y encima yo le estaba mezquinando a Sergio, porque él decía que se quería comprar una oblea, y le dije no, porque nosotros tenemos plata, como les estaba diciendo en Mercado Pago, tenemos plata digital, pero la veterinaria no tiene postnet, entonces nosotros le dimos el efectivo, pero nos faltó plata. Entonces ahora lo estoy juntando, y le dije no, no vas a gastar en una oblea, pobrecito. Y bueno, y justo le traen para el mate. Qué rico, qué rico. Entonces significaba que tenés que comer solo, porque yo no quería nada para el mate. Es verdad, vas a comer la tostada. Malle Piento. La tostada que había ahí. Bueno amigos, ya volvimos de la veterinaria, Drago ya estaba un poco mejor, está más relajado, le dieron un inyectable, le pusieron una pomada en la herida que tenía en el cachete. No, un spray, porque de hecho nosotros le estábamos poniendo una pomada, y la pomada empeoró el asunto, porque como que se le hace un barro con el pelo, y bueno, ahora cambiamos la pomada, la seguiremos guardando para otras partes del cuerpo con menos pelo, y ahora tenemos el spray. Sí, 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 y bueno, y después es como un shampoo, para limpiar esa zona, y para la oreja también, nos dio un líquido para limpiar la oreja para futuro, porque eso es el gordo, le encanta el agua, y estos problemas, al ser, bueno, ella lo dijo, que era un problema muy común en esta raza, la otitis. Dijo textual, no he atendido un solo Golden que no haya sufrido otitis alguna vez en su vida, y bueno, es lo más normal del mundo. Así que ya tenemos su shampoo, para limpiar el oído cuando se meta el agua, o algún río, el Drago se mete en cualquier cosa, donde hay agua estancada se mete, no hay problema, por eso. Y la verdad que sí, vamos a hablar del tema de los costos, yo quedé sorprendidísima, porque fue la tensión, el inyectable, más las tres cosas que compramos, gastamos 1800 pesos uruguayos, equivale esto en pesos argentinos, y esto en dólares. Yo pensé que iba a ser muchísimo más, encima te digo que la tensión y la paciencia que tuvo la doctora con nosotros y con Drago, pues yo estaba toda asustada, ya saben por qué, volver a repetir la historia, volver a un vete, igual ya, eso lo tengo que empezar a asimilar, ¿no? Porque ir al veterinario es lo más normal del mundo, y yo ya estaba chillona, y Drago que no se dejaba tocar, porque Drago, no sé, es lo más bueno del mundo, ¿eh? Pero vos le querías tocar el cachete y empieza a samar, ya para todos lados. Se da la vuelta, sí, se da vuelta. Y bueno, nada, así que estamos, yo estoy re contenta, ahora estamos más aliviados, yo lo noto a Draguito, más aliviado, de hecho miren cómo está acá, está tranquilito, y bueno, ahora nada, a seguir trabajando para seguir viviendo este viaje. Aparte, nada, queremos agradecer también a la veterinaria, porque se tomó la paciencia de explicarnos cómo limpiarle la oreja, para que esto no suceda, cada vez que se mete el agua, cómo secarle la parte de afuera de la oreja, no adentro, sino afuera, porque es la zona donde se complica en secarse, por tener mucho pelo, y al estar no tiene... Ventilación. Ventilación, exacto. Igual eso lo hacíamos nosotros, porque lo sabíamos, el problema es que Drago se mete al agua, sale, yo lo seco, monele, y a los dos segundos de bronca va y se vuelve a meter. Y el problema acá fue, a él se le dio titis, porque él se fue a revolcar en el barro, cuando estábamos en la riviera, porque si no cuando es con el agua no es tanto, porque a él se le seca, pero el problema fue, se ensanjó, no toda la oreja. Sí, este gordo, pero bueno, es su manera de disfrutar el agua. Ay, pero yo ya estoy re contenta gente, estoy re tranquila, porque lo noto a él más tranquilo, porque pudimos, porque para eso trabajamos, para que a nuestro perro no le falte nada, pudimos tener todo, desde el champusito que dijo esto no es, como es, no es, como se dice, que esto no es 100% necesario, entendés, y igual lo pudimos comprar, estoy re contenta. Y también para tener su botequín también al día, porque Drago tiene su botequín, nosotros no tenemos ni curita, pero tiene su gasita, tiene su gota para el oído, tiene su gota para el ojo, tiene su jeringa sin la aguja, tiene las jeringuitas para cuando le damos la medicación para la boca, para las orejas, la pomada, la cura bichera en pomada. Tiene las gotitas para el ojito, si le entra alguna mugre, no, él tiene todo, ahora vos, vos, alguien que esté con nosotros, nosotros nos cortamos, no tenemos ni perbinox, nada, nada, no tenemos perbinox, no tenemos curita, pero el señorcito tiene todo. Bueno, y ahora aprovechando que estamos acá, que ya nos pusimos al día, ya estábamos tranquilos con Drago, ahora sí, vengan a conocer a Iguá junto a nosotros. El primer lugar que no podés dejar de visitar es el casco de la iglesia que tiene este pequeño callejón que ven acá, y la iglesia que es uno de los puntos históricos que tiene acá la ciudad de Iguá. Lastimosamente está cerrada, pero bueno, voy a esperar a que abran y en algún momento voy a poder ingresar y poder mostrarles el interior de la iglesia. Y acá este es el lugar en el que nosotros estamos frenando, que es la plaza principal de la ciudad, del pueblo. Como siempre está la iglesia de este lado, la comisaría del otro lado, hay una escuela también. Y miren lo hermosa, prolija y pintoresca que es esta plaza. ¡Gracias! 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 Bueno, ya les compartí la placita y la iglesia del centro. Y ahora me vine a pasear al muchachito con correa por el parque en el que venimos a dormir. Lo estoy paseando con correa a pesar de que no hay nadie, porque le hice, le lavé el cachete, como me indicó la doctora. Y la doctora me dijo que le tenemos que dejar 10 minutos la espumita en el cachete y después enjuagársela. Así arranqué la mañana. Así que como tengo que controlar que el muchachito no se saque la espumita, voy a compartirles este parque en el que ya dormimos dos noches. ¡Qué cosa más linda está en un lugar que se huele a pino! No, 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 voy a cantarte con ese olorcito a pino, ¡qué rico! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, dejamos nuestro patio donde nos estábamos quedando y nos venimos aquí a nuestro lugar de trabajo, acá en la plaza. Pero bueno, Maru, mientras Maru se queda armando el puesto, yo me voy con Drago a la Vete para su control y bueno, para comprar su pastilla mensual. Bueno amigos, para que tengan más o menos una idea de la pastilla que estamos comprando mensual a Drago, es una pastilla que es para las pulgas y bueno, para las alergias de él es muy buena y aquí hay una pastilla mensual. No sé si se acuerdan, la alergia que tuvo ahí en Chilecito, ahí por acá le dejamos el video, y nada, a raíz de eso empezamos a comprar la pastilla, que gracias a esas pastillas la verdad que fue muy buena, funcionó. Bueno, ahora vamos a seguir caminando a la Vete, son dos cuadras, el paso es que el gordo camine un rato, y vamos a ver cómo sigue de su cachete. Nosotros lo vemos bien, le estamos dando los lavados que necesita, le estamos aplicando el spray, pero bueno, vamos a ver cómo lo ve la Vete. Bueno, llegamos a la Vete, está cerrado, pero hay un cartito que dice que vuelve enseguida, así que bueno, vamos a estar esperando acá. Esta es la veterinaria, donde fue atendido Draguito. Bueno, ahí vino la veterinaria, está medio apurada, como está atendiendo sola, y así que nada, no pudimos filmar adentro, pero ya tenemos su pastilla para el gordo. Otra de las cosas, bueno, le vio la herida esa, está bien, dijo que está mucho mejor que ayer, lo bueno es que no se está rascando, y bueno, le aplicó de vuelta el spray, de nuevo el spray ese verde. Así que ahí está el gordo, está medio medio, medio de mal humor, o no quiere que le toque más esa zona. No le duele, le pica, pero es así. Ahí estuve contando que esa pastilla se la dimos también en Chilecito cuando le agarró la alergia. Sí, pero se la damos todos los meses en realidad. Sí, todo bien. Lo que pasa es que lo que nos pasó a nosotros en Chilecito es que en Mendoza no la habíamos conseguido, y le dimos una pipeta. Ah, claro. Y no le hizo bien, toma. Tiene sabor a carne. Le gusta, claro, le gusta porque tiene sabor a carne. Si no, no la comería. Una de las cosas que más nos llamó la atención de Aigua, ni bien entramos, es la fachada de las diferentes edificaciones que encontramos en el lugar. Como pueden ver, se repiten muchísimo los ventanales grandes y estas puertas altísimas. Todo esto lo podés encontrar en diferentes edificaciones en el pueblo de Aigua. Nos estaban contando que en el pueblo hay un proyecto de restauración y conservación de la fachada. Indudablemente es algo muy vistoso que llama muchísimo la atención y nos parece espectacular que lo estén conservando. Porque nosotros ni bien entramos por esta avenida que es la principal y es en lo primero que pusimos el ojo, en la fachada del pueblo. ¡Gracias! 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 Llegó la hora de despedirnos de Aigua, hace mucho calor, miren. Un asco, mucho calor. De acá nos íbamos a ir 70 kilómetros para el noroeste a un lugar que se llama Minas, pero cambiaron todos los planes. ¿Y saben por qué? Por esta razón, miren esto. Así va a estar la temperatura en Minas, definitivamente le decimos no. Por esta semana no vamos a ir a Minas y nos vamos a dirigir hacia Maldonado Ciudad. Porque ahí figura que va a ser 7 grados menos que en Minas. Y obviamente 7 grados marcan totalmente la diferencia. De hecho hoy que nos estamos cocinando acá en Maldonado, está siendo 26 grados, 6 grados menos que acá. Así que nos vamos para allá, miren lo que es esto. ¿Gordo o calor? Mucho. A ver, mostranos así en la pielcita si estás. Ay, mirá como brilla mi piel. Bueno, pero antes de irnos a Maldonado, miren estas son las cosas que ocurren en viaje. Nos acaba de llegar un mensajito diciéndonos que vayamos a una casa a buscar hielo para que tengamos, para llevarnos cositas frescas para tomar. Y hay algo particular. Él no está en la casa. Tiene la confianza, la amabilidad y la cordialidad de decirnos a nosotros, vayan a mi casa, ya saben cómo entrar y buscan el hielito para llevarse. Una maravilla. Yo creo que estas cosas en Argentina nos han pasado. Es increíble que la gente confíe así en uno. Y nos vamos a ir a buscar el hielito. No conoció, no es que nos conoce hace rato. Ya vinimos acá a buscar nuestro hielito y aproveché la oportunidad para mojar a Drago porque estaba muy caluroso. Estaba muerto de calor. Miren cómo quedó. Drago, quedaste bien mojado. Y hay algo más que el cardelal nos ofreció. Bueno, no solo nos dio una botella congelada y tomatitos congelados, sino también dijo que entremos a su huerta y agarremos lo que necesitemos para hacer una ensalada y para que lleguemos en el viaje. Listo, nos agarramos una remolacha. Y otra cosita, vamos a cargar agua bien fresquita. Bien fresca. Tiene una huerta muy surtida, pero yo solamente me llevo una remolacha porque hace mucho calor y las verduras no duran en la tráfica. Y hoy vamos a comer una ensalada, además que eso es al vicio llevar y que se pongan feas. Ya hicimos, vamos casi la mitad del camino y ya cambió el clima. Ya se siente más tranquilo, más tolerable. Se siente un aire más fresquito. Drago se acostó, ya todo cambió. Mirá lo que hace casi 80 kilómetros de distancia. Una locura. Bueno, me acuerdo que no sabía... A mí me da miedo el camino así. Esperen, esperen, esperen. ¡Aaah! ¡Hala, miércoles! ¡Hala, miércoles! Me da miedo. Nos había pasado lo mismo, me acuerdo, cuando salimos de Santiago del Estero y nos fuimos para el lago de Córdoba. Me acuerdo que era exactamente lo mismo. Era menos de 80 kilómetros que fue de la ciudad de Santiago del Estero hasta Ojo de Agua. ¿Cómo cambiaba el clima? Llegamos. Llegamos, amigos. Ya nos despedimos de Agua. Y llegamos a la primera parada que elegimos para pasar la noche. Y seguramente pasar unos días. Y unos días también para conocer, porque la verdad que nos encantó este lugar. Tenemos espacio, tenemos agua, tenemos sombra. Seguridad. Seguridad y tranquilidad. Sí. Estamos en... ¿De Redondo de Tacos? ¿Dónde estamos? Se lo vamos a decir en el próximo video. Sí. Pero bueno, podés dejarnos ahí comentario. ¿Dónde crees que estamos? ¿Dónde crees que vamos a estar hoy? Estamos muy bien. Bueno gente, gracias. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco un montón. Si llegaste hasta acá, vas a comentar en dónde crees que estamos. Te pedimos que te suscribas si no estás suscrito. Eso nos ayuda un montón al que el canal siga creciendo. Recordá que la suscripción es gratis. No te cuesta nada. Es simplemente poner suscribirse en el botoncito que aparece acá abajo. Y nos ayudás un montón también. Y si activás la campanita, te va a llegar una notificación gratuita también. Recordá, en tu teléfono avisándote cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, ahora sí. Yo diría, ya está. Nos vamos a ir a comer algo. No comimos nada en todo el día. Y nos despedimos por ahí. Así es. Bueno gente, hasta el próximo video. Chau.